5 consejos de jardinería para primavera Bienvenidos a Jardín Creativo, mi nombre es Iván Gómez Cedeño y pues llegó la primavera y con ello los nuevos brotes, la vida, los colores, pero también mucho calor y pues también las plantas empiezan a requerir cosas diferentes a las que veníamos haciendo así que en este video pues les comparto algunas recomendaciones para que nos vaya muy bien en la primavera y que nuestras plantas se mantengan muy bien durante esta época todo lo que hagamos en primavera nos va a repercutir durante todo el año si trabajamos mucho y muy bien en primavera, pues el jardín se va a mantener mucho más bello durante todo el año y va a ser mucho más sencillo Tip número 1, trabaja mucho, contacto con la tierra, diviértete, pero trabaja mucho Es importante ser flexible y aprender a fluir con cada una de las estaciones Si la naturaleza está teniendo mucha actividad, pues nosotros como jardineros también deberíamos de estar activos Tip número 2, atento con las zonas de sol y sombra en esta época de año hay muchísimo más sol y probablemente requieras poner plantas altas que protejan a las plantas más pequeñas de los rayos intensos de sol algún objeto, algún árbol ya existente en el lugar busca las zonas de sombra y si no, generalas Por ejemplo, este espacio estaba prácticamente a la sombra en invierno pero ahora en primavera ya existen muchas áreas donde el sol tiene presencia más de 4 horas al día Esto hay que considerarlo para que cada planta tenga su lugar ideal Tener áreas con sombra como es abajo de un árbol es muy bueno Muchas especies de plantas prefieren tener algo de sombra y además el agua se evapora mucho más lento Digamos que a la sombra el suelo se mantiene hidratado por mucho más tiempo Tip número 3, siembra vegetales, verduras, flores Es época de sembrar Tip número 4, es momento de hacer podas Algunas de formación, otras estéticas y muchas otras en las flores Todas las flores que se vayan marchitando Es una muy buena práctica podarlas para que la planta no nos empiece a generar semilla que en muchas plantas ornamentales no es lo que queremos sino más bien esa explosión de color que nos permite una planta muy florida Y punto número 5, da mantenimiento a tus herramientas Son parte muy importante para que el jardín se mantenga bien Entonces pues hay que darles su mantenimiento y cuidarlas Y en esta época hay que tenerlas pues a punto La manera correcta de guardar nuestras herramientas una vez que las utilizamos es limpiarles muy bien la tierra o lodo que pudieran tener pegadas Después limpiamos con un trapo húmedo con agua y jabón Limpiamos muy bien toda la parte metálica de nuestra herramienta y también el mango Inmediatamente después con un trapo limpio y seco Le damos a toda la superficie de la herramienta para que quede bien seca Y por último el paso más importante para que la herramienta quede protegida De una posible oxidación que es aplicarle aceite En este caso yo utilicé el 3 en 1 para evitar esa oxidación y de esa manera guardarlas De paso logramos esa apariencia de lustrosidad en el metal Entonces pues la herramienta bien limpia, bien protegida de la oxidación En un lugar seco, cerrado Y de esa manera garantizamos que los años de vida de nuestras herramientas sean muchos Que nos den muchos años de servicio Pues muy bien, espero que estos 5 consejos te hayan sido muy útiles Que nuestros jardines empiecen a llenarse de vida Y que poco a poco pues vayan siendo ese lugar de convivencia Que estamos soñando y que estamos construyendo Recuerda suscribirte, compartir y darle like Para que esta comunidad siga creciendo Y pues cada vez seamos más los amantes de la tierra y de la naturaleza Recuerda suscribirte, compartir y darle like